Destacada y reconocida cronista deportiva nicaragüense Virginia de los Ángeles Lobo Chávez falleció. Ella era una joven muy humilde y carismática. Su pasión siempre fue el fútbol y lo combinó muy bien con su profesión de comunicación. Virginia jugó con la selección nacional durante cuatro años 2009-2015. Participó en dos ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe donde siempre se destacó. ¡La pelota se va cerrando! ¡Se va a cerrar! ¡Gol! ¡De BL9! ¡Pongámonos de pie, señores! ¡Qué obra de arte la que acaba de marcar Virginia de pierna derecha! ¡Uno más para Mister Olimpi! Lobo hizo historia en nuestro país y a nivel internacional. Logró establecerse como una de las principales comentaristas de los partidos de Liga Primera y de la Selección Nacional. Rosario Murillo, vicepresidenta de la República de Nicaragua, expresó su solidaridad y cariño a la familia de Virginia Lobo Chávez, quien falleció a la edad de 31 años. Los ejemplos y los legados viven en el corazón de los pueblos y son dignos de admiración y de imitación. Un abrazo ante esta fatal noticia, pero sabemos que vivimos en la vida eterna. Y un abrazo a toda la crónica deportiva, a los futbolistas, a los deportistas. Compañera Virginia, te queremos, te apreciamos y de verdad, cuántas muchachas van a imitarte en el trabajo, en el deporte, en la paz. A través de las redes sociales, las muestras de cariño y de dolor fueron muchas. Virginia Lobo siempre permanecerá presente en los corazones de cada uno de nosotros. Hasta siempre, dama del fútbol, nuestra solidaridad con la familia. En Noticias, al cierre, Luisa Ruiz.